...de años del señor Silberto. Al ratito, al ratito, les vamos a dar sus coscorrones y su pellizco también. Me dijiste hola, con una sonrisa, por cierto, tan linda como el mismo cielo. Me puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo. Y era la primera vez que terminaba, todo fue tan tierno. Nunca lo olvidé, te dije mi nombre. Me dijiste tuyo y después hablamos de nuestra canción. Hubo conexiones del primer instante que veías hermosa. Eres como un ángel y de duro luto yo te di una rosa. Y te pregunté, háblame de ti. De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes ya que te dedica? Si sabes con alguien igual y con suerte te encuentro solidita. Y dime, ¿qué opinas? No es que existe el amor a primera vista. La verdad yo sí. Háblame de ti. Cuéntame tus temas, ¿no es que alguna vez alguien te ha lastimado? Si tu corazón por el momento es libre y hoy está ocupado. Porque si yo creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado. Esa eres tú, háblame de ti. Ojalá, ojalá y me digas que está disponible solo para mí. Ojalá, ojalá y me digas que está disponible solo para mí. De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes ya que te dedica? Si sabes con alguien igual y con suerte te encuentro solidita. Y dime, ¿qué opinas? No es que me digas que la hora a primera vista. La verdad yo sí. Háblame de ti. Cuéntame tus temas, ¿no es que tú eres alguien que ha lastimado? Si tu corazón por el momento es libre y hoy está ocupado. Porque si yo creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado. Esa eres tú, háblame de ti. Ojalá y me digas que está disponible solo para mí. Ojalá y me digas que está disponible solo para mí.